Márchate, déjame, déjame, sálvate, llórame Déjame, llévate el dolor, que tus besos saben a traición Ahora ya no queda nada, tu sencilla se ha llevado al fuego de este amor Ya lo sé, no te fue nada bien, esta vez ya no soy la de ayer Aprendí a vivir sin ti y tú dices no es el fin Y ahora vuelves, ahora que estoy bien y ya te olvidé No vuelvo a perder y ahora vuelves Ahora que las horas no hablan de ti, he vuelto a vivir Márchate, déjame, sálvate, llórame Ya no hay salvación para este amor Derrame lágrimas y rencor Mañana solo habrá cenizas de un corazón que entre mentiras se quemó Márchate, sálvate, te olvidé Otro amor se adueñó de mi piel Hoy comienzo a revivir y ya no es tiempo para ti Y ahora vuelves, ahora que estoy bien y ya te olvidé No vuelvo a perder Y ahora vuelves, ahora que las horas no hablan de ti He vuelve, he vuelto a vivir Márchate, déjame, sálvate, llórame, llórame Márchate, déjame, sálvate, llórame, déjame Y ahora vuelves, ahora que estoy bien y ya te olvidé No vuelvo a perder Y ahora vuelves, ahora que las horas no hablan de ti He vuelto a vivir Márchate, déjame, sálvate, llórame Márchate, déjame, sálvate, llórame